Recordarle a la gente nada más para que tenga el concepto fresco, recuerden que inflación es el aumento generalizado de precios, ya lo platicamos aquí, ya lo siente usted cada vez que paga en el mercado. Entonces, bueno, explicado eso y aclarado ese punto, voy al dato que nos acaba de dar Inegi hoy y mañana presente Estados Unidos el suyo. Van a decir ustedes, ¿por qué Estados Unidos es importante? Ya hemos hablado también del tema, Estados Unidos es la economía hegemónica global, es quien va dictando la pauta, aunque Rusia se revele de repente, es quien marca la pauta. Y de alguna manera, pues estamos atentos porque ya hemos platicado que esta inflación que estamos viviendo en México es general, pero es general a nivel global. Los pronósticos para la inflación americana no son nada lagueños ni positivos. Gabriel, pinta que va a estar arriba del 7, hay quien dice que 7.3, hay quien dice que 7.2. mañana lo vamos a saber, pero si Estados Unidos trae inflación, luego entonces tenemos que intuir que esta presión inflacionaria se va a mantener más tiempo a nivel global. Hay por ahí algunos términos que han acuñado en los medios que le llaman inflación endémica, se atrevió ahí en Estados Unidos a mencionar algo así. Eso de endémico quiere decir que se queda para, o sea, llegó para quedarse, yo espero que no sea así, yo espero que sea transitoria, pero la cosa ahorita en general por la crisis de la cadena de suministro, por las presiones que causa este conflicto en Ucrania, esas tensiones también generan inflación. Porque, por ejemplo, ahorita está paralizado de miedo, Unión Europea lo está haciendo, tú has visto que Macron empezó a tomar un papel muy protagónico moviéndose. ¿Por qué? Porque Rusia, al final de cuentas, ya lo platicamos, es quien provee el gas para Unión Europea. Si entran en conflicto, aparte de que se van a hacer pedazos con las bombas nucleares, ayer Putin así lanzó nada más el, digo, el buscapié de que, bueno, pues esta guerra nadie va a ganar. O sea, es obvio que no es algo que queramos, que nadie quiere, y menos Unión Europea, por eso el día de hoy también, si te fijas, Polonia, Alemania y Francia, sus presidentes, encabezados todos por un movimiento. Macron es quien está haciendo el movimiento. Esto es muy importante porque me recuerda mucho, ahí para que lo lean, si pueden, una novela de Hugo Benson que se llama El amo del mundo. Y se parece mucho a una parte donde entra en conflicto mundial y llega un personaje a salvar todo, ¿no? Entonces, nomás se los dejo ahí, si lo quieren leer, lean, porque se parece muchísimo a lo que está sucediendo. Macron así como que hablando, intentando reconciliar. Pues estuvo sentándose con Vladimir Putin y una mesa, por cierto, se ve muy chistosa, una mesota gigantesca en los dos a los extremos, la imagen no ayuda mucho, porque al contrario, se ve todavía la relación todavía más fría, y de por sí los rusos se les han considerado como algo fríos. Entonces, cuatro o cinco horas de reunión se chutaron y, pues, no se logró mucho. Oye, Isaías, no sé si me trae que ya era la pausa, si me trae que era la pausa, estamos charlando con Isaías Ruiz, él es economista, estamos analizando un poco la situación de México frente a lo que está pasando y que, pues, la economía sigue ahí medio, medio a medias. Los números que están publicándose, no, bueno, vaya, los otros datos que son los datos que da el Inegi, que son los datos oficiales, pues hablan de una situación económica compleja y muy negativa. Sí, te decía que si el gobierno quería desviar la atención, hubiera hecho esto que te voy a decir, que no es correcto porque también es como engañar, pero bueno, ¿te acuerdas que cerramos el año 7.37 de inflación? El dato de ahorita de inflación es de 7.07. Yo sé que no es mucho, pero es menor. Puedes decir, la inflación fue menor este año, ¿no? Ya con eso, es un dato que puedes aventar, no vas a calmar a la gente porque la gente sigue pagando sus limones igual y todo igual en el mercado, pero bueno, de alguna manera es un dato que es real. 7.7, la inflación general. Sí, oye, mira, nada más te interrumpo un segundito. Hoy vamos a presentar una nota, bueno, nuestro reportero va a presentar una nota. El gas en esta semana tuvo un incremento de 3 pesos para La Paz, 3 pesos. Y ya cuando lo sumas al de 90 kilos, me parece. No, perdón, el de 30 kilos está saliendo 90 pesos. O sea, se está casi triplicando el precio del gas. Pues imagínate para los pymes, los restaurantes que utilizan el gas, cómo les está yendo, ¿no? Y qué bueno que dices eso, Gabriel, te voy a decir por qué. Porque entonces, la gente en casa ahorita que yo dije, la inflación bajó, la inflación general, van a decir, ay, el profe, qué mentiroso, ya le llegaron al precio, agármela buena. Este, no, no es así. O sea, estoy diciendo que bajó la inflación y tú me estás diciendo, no, 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 bajó, la subió. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguien miente aquí? La verdad, ni tú ni yo mentimos. Te voy a decir por qué. Hablaba yo del dato de la inflación general. La inflación general sí bajó, o sea, la inflación de todos los, acuérdate que tomamos más de 2.000 precios y los comparamos en lo que hace Inegi y nos dice, bajaron los precios de todos esos productos con respecto al periodo anterior. Pero, aquí está el truco. Hay un truco de bajó la manga, como todos los magos. O sea, puedo salir y decir, bajó la inflación y todo el mundo me va a aplaudir. Pero, en realidad, existe un dato que los economistas usamos y que, de hecho, el Banco de México usa para tomar sus políticas monetarias con respecto a qué va a pasar. Se llama inflación subyacente. Ya hemos hablado de ella. La inflación subyacente, ¿qué es? Me van a decir, oye, profe, entonces, ¿ese dato qué es? Muy sencillo. A la inflación general le voy a quitar los datos de los precios de los productos que son altamente volátiles. ¿Qué es eso de altamente volátiles? Pues, los productos que pueden ser susceptibles a la especulación, a mucha especulación y que suben y bajan de precios dependiendo de la especulación o los runes. Me voy a quedar con los productos, digamos, que son menos sensibles a este tipo de cosas. ¿Cuáles son? Dos en concreto. Las mercancías o alimentos no elaborados. ¿Cuáles son? El agro. Ahí te va el dato. La pura mercancía, así nomás, comparando este enero con el enero del año pasado, subió, tiene un nivel de 7.86. Es más alta este año que el año pasado. Ya. Y este es el dato que va a reforzar eso que acabas de decir del gas aquí en Baja Calipones Sur. Lo que compone la inflación subyacente son los alimentos no elaborados y algo que llamamos nosotros el índice energético, que son los precios de los combustibles y el gas. Y ese, adivinen, ya lo acabas de decir, ese subió, ese subió. Entonces, sí, la inflación subyacente, el México, tiene un nivel anual de 6.21. Sigue muy alta. Fíjate que el fin de semana, yo me decía el, 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 ay, se me escapó el nombre, pero ahí donde se juntan los hombres los domingos en el pasillo 5 del supermercado, porque se hemos mandado, o en el, en la área de verduras, bueno, no, no me extiendo, 74 pesos bajó, bajó el precio del, del limón, hablando del limón, que, que en días pasados estaba a 90. Entonces. Exacto. Fíjate, como, como por un lado, pues sí, unas cosas bajan, pero por otro lado, se disparan los hombres. Exacto, exacto. Sí, ahí, en el pasillo de las verduras, donde el club de Toby, tú, tiene sus reuniones, digamos, no oficiales, ¿no? Sí, 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 ahí, ahí, ahí nos saludamos y nos vemos. Sí, ahí nos vemos, ahí ya sabe. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos ese dato que es ambiguo, por eso les digo, 7.07, quiero ser claro, sigue siendo muy alto, y la inflación subyacente sigue siendo muy alto. De hecho, este dato de inflación que tenemos, sigue siendo muy elevado, muy, muy elevado, la subyacente, desde 2001 no tenemos algo así, o sea, es, es, es elevado, pues, hay que ser claros. Y, por supuesto que seguimos por encima del nivel objetivo del Banco de México. El Banco de México, desde el año pasado, se propuso que el objetivo de la inflación fuera 3, la tasa que fuera del 3% más menos un punto porcentual. Aclaro, ¿qué es eso más menos un punto porcentual? Tomen el 3, puede llegar a 4 o puede ser 2. 7 está muy por encima de eso. Pero, el día de ayer, de hecho, pasó algo muy interesante, el tipo de cambio sufrió una depreciación ayer, porque la gente está nerviosa, y cuando la gente se pone nerviosa no sabe qué va a pasar con la inflación, estamos esperando el dato de México, y estamos esperando el dato mañana. Y, además, este, pues, estábamos así tensos, eso pasó ayer, subió, hoy día bajó, ¿por qué? Porque el dato de México, digamos, sigue siendo elevado, pero no, digo, no subimos del 7 a 37, sino bajamos, entonces ya es algo. Y, además, algo que obliga a que el tipo de cambio suba, y eso quiero explicárselo a la gente, porque van a leer por ahí la nota, dice, es que los bonos del Tesoro Americano, pues, no están representando una ganancia, una utilidad ahorita, o sea, la gente no quiere, prefiere, como hay inflación allá, prefiere retener su dinero, o buscar otras vías, no, no, no confían tanto en eso. Porque las tasas de interés en Estados Unidos no han aumentado, como en el caso de México. Van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene que ver, profe? Porque, sencillo, cuando la gente siente que su dinero pierde valor, lo que va a buscar es conservar ese valor a como dé lugar. La mejor forma es, en el caso de algunos, es comprar dólares, para con los dólares hacerse de algún pagaré o algún documento en dólares que le dé un interés. Pero como ahorita todavía no está claro qué va a ser la FED en marzo, con respecto a la inflación, porque no tenemos el dato de la inflación americana, pero sí tenemos el de México y este bajó. Eso nos da cierto nivel de confianza y decimos, ok, vamos a esperar. Puede ser que México también, el Banco de México lo más seguro, y ahora lo que las últimas dos semanas han pasado, los expertos hablando, los economistas que saben del tema y que hablan de eso, que seguramente el Banco de México, la decisión que tomará con este dato, por eso les digo que la subyacente es importante, porque si tomo la inflación general, la idea sería mantenernos igual las tasas de interés, pero la subyacente sigue subiendo. Entonces, lo más seguro es que pasemos de 5.5 de tasa de interés a 6. Ya platicamos por qué la tasa de interés es importante. Empiezan a subir las tasas de interés porque lo que va a buscar el gobierno es, en el caso de México, sacar el dinero de la economía que está haciendo presión para que suban los precios. Si la tasa de interés es atractiva, voy a poder ahorrar el dinero del banco o comprar un pagaré o un documento financiero que está amparado en esa tasa y que en un tiempo determinado me va a dar, digamos, un rendimiento. Claro, va a generar consumo, ¿no? Así es. Eso, aunado a la reforma que hubo de impuestos, está sacando dinero de la economía. Hay un gobierno que está cerrando la llave con la austeridad republicana. Eso le está bajando presión y eso ayuda a que de alguna manera se estima, bajen los precios. Pero esta inflación no es una inflación normal. Me refiero a normal, por eso lo de endémico. Normalmente la receta es esa que te di. Así y bajamos los precios. Pero tenemos problemas a nivel internacional. Crisis energética. Ya lo hemos platicado que hay rumores que pueden venir cuellos de botella con respecto al cruz, sobre todo el gas natural. Y ahorita con el conflicto que tenemos entre Ucrania y Rusia, eso está todavía más tenso. Tenemos la crisis de suministro que provoca cuellos de botella en la logística. Se cierran algunos puertos porque todavía estamos en pandemia. Y eso atrasa los viajes. Y si atrasa los viajes, yo quiero que mi mercancía llegue primero. Pero la gente que hace el transporte va a decir, sí, sí, la voy a mover, pero me tienes que pagar más. Entonces, si pago más de flete, pues sube el precio de los productos y se mantiene la inflación. ¿De acuerdo? Oye, pero estamos hablando, usualmente siempre se habla del tercer trimestre. Y apenas estamos a mediados de febrero. Y ya estamos viendo estos síntomas de la economía bastante negativa. Imagínate lo que nos depara todavía esta segunda quincena de febrero y el mes de marzo. Exacto, exacto. Cuando hablábamos tú y yo del conflicto de Rusia-Ucrania a nivel internacional, decía que el dato que va a pesar sobre la decisión de si estalla ese conflicto o no, son los datos económicos a nivel de cada país, a nivel macro, de sus niveles de crecimiento. Eso es lo que nos va a determinar. Sí, los datos del primer trimestre son importantísimos, sobre todo en un país como México, que da muestras, hablan por ahí del tipo de recuperación. Ahorita no tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero si te parece, la próxima semana podríamos hablar qué fue lo que pasó. Ahorita unos expertos dicen que la recuperación en México es una W. ¿Te acuerdas de la palomita Nike y todo eso? Bueno, yo les voy a explicar ya la próxima semana qué tipo de recuperación es la que tenemos o podríamos tener con base a los resultados que estamos viendo. Y va a ser interesante porque mañana tengo el dato de inflación de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!